Para iniciar, nos va a decir sus dos nombres, sus dos apellidos y cuántos años tiene. Después de antes, dice uno la vivienda de uno, pues pues dice, ¿quién pediste uno como pobre? Hemos, fuimos pobres, dice uno y pobre, todavía seguimos. Que no va a decir que estamos ya, tenemos ya dónde, no que pobre. Y de ahí, pues le digo yo, uno trabajando se mantenía. Porque nosotros nos fuimos estudiados. Dice uno, nosotros no sabemos leer. Porque somos, dice uno, bolitas que en medio por allá uno, la gente ya está más andada, que ya estudian y todo. Y todo tiene que ver cómo son las cosas. Pero de antes, pues, era lo que decían de uno la gente. Así era la cosa. ¿Cómo son sus nombres? Mi nombre es Eugenia Benita. Eugenia? Benita. ¿Los apellidos? Cedeño Loro. Señor, ¿y cuántos años tiene ahora? Yo tengo 86 años. ¿Usted vivió todo el tiempo, ha vivido aquí en Calada o...? Todo el tiempo. Yo me saldía a mi mamá. ¿Es nativa de aquí? Están nacida aquí, nacida día, aquí de morir. Estoy como, dice el replante, dice el replante, estoy como el burro a la cárcara. Que he dicho que aquí he de morir en mi casa. ¿Y sus papás quién eran? Ya, mi papá murió el tiempo, pues. Era Miguel Cedeño. Miguel Cedeño, sombrante. Era él. ¿Y la mamita? Mi mamá era Alegría Loro, Cedeño también. ¿Que eran de aquí también? De aquí. Bueno, que mi papá era del Bejúcu, ¿cómo que dicen? Ellos me dieron, porque yo quedé chiquita cuando me dio. Yo casi no asunté la vida de él. Mi mamá sí fue Narciso. ¿Usted conoce Narciso? ¿Cuántos hermanos eran? De ella. ¿En su familia? Mi familia éramos doce. Pero ya, como que a todas muestras solo hay uno. ¿Hermano? Hermana, mujer. Somos dos hermanas que nos esperaban. Así es. ¿Así que usted no pudo ir a la escuela, no tuvo, para ir a la escuela no pudo ir? No, señor. No, no, nosotros en la escuela. ¿No aprendió a leer? Nosotros no sabemos, ninguna de las dos sabemos. Pero que, ¿sus papás no la mandaban o a usted no le gustaba ir? Es que no había profesores de antes. Ah, no había. No había niñita. No había. No como ahorita, que hasta los muchachos saben leer, le digo, y ya son profesores. De antes no había, había unos que ponían a estudiar, a dar clases, pero a veces no valían más, valían los discípulos que los profesores. Sí, hay que decir la verdad. Pero, una vez un profesor que pusieron que llamaba Antonio, que trajeron de no sé a dónde, y era profesor. Cuando, señor, ese hombre ha servido para comer tierra. Vea, o sea, nosotros habíamos hecho una era por acá, sí. Cuando un día, señor, me he ido yo a lavar, porque los dientes lavamos en los ríos, en los esteros. Cuando vengo yo a ver un abón que me faltaba, para acabar de lavar. Cuando lo veo cantar, ya recogía el dedo, recogía el dedo. Vea, y comía. Y un día me descalenté yo, uno no sabe leer. Y a dónde una criatura, quiero que me digan, una criatura recién dando, estudiando, porque recién vaya a la plaza. Una estudiaría le van dando los números que estudien hasta el cien. Y del cien para abajo de esas criaturas y no sabe cómo la indica. Quiero que me diga usted. Tienen que enseñarle, ¿no? Claro. Tienen que enseñarle, maestro, cómo es que se va para que vaya muerta la criatura, vaya bien. No, que no. Bravísimo. Con esas criaturas. Y ahí me descalenté yo también. Me dije que yo no sabía leer, pero yo creo que sí a día de profesores le digo que tienen que enseñarle primero la criatura, para que después le digo que la profesora ya repase, ya comience a decir, sabe que esta es así, esta es así. Digo, usted hace nada. Eso pasaba, diante, que diante no había profesores. Es que no había. Era uno, no digo que eran aprendizos, decían que sabía inglés. Y como no iban a la escuela, ¿qué se dedicaban a hacer en las casas? ¿Qué hacían en las... Y en las casas, pues, uno hace su oficio de coser, lavar, remendar, todas las cosas las que hacíamos. Porque antes era mal lo que me hacían las cosas. Sí, señor. ¿Y el trabajo del campo? Y el trabajo del campo, pues, coge el machete, para que trabaje. Y gallinas, y batillan, si un puerco, si lo tiene, o compra, no tiene como. Esa era la vía de uno. Entonces trabajaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres, eso es lo que le digo. Que por eso ahorita hay muchas picardías, porque la muestra ociosa y el hombre que andan ni trabajando. De antes no había eso. Claro. De antes cualquiera lo puede decir. Y ahorita no. Porque ahorita ya el hombre queda ahí, o se va a ir, y ellas quedan durmiendo. Hasta la hora que me parezca. De antes usted le van a hacer café, almuerzo y merienda para darle a la gente. De antes era que la gente... Venían, dice uno... Venía usted a decir que se iba sin café, o... Pues le iba a tomar carrera de su patrón. Ando iba trabajando. De antes nosotros practicábamos palmas, descascarraban, pelamos y guerillas, pepiñón... Todas esas cosas. Para uno poderse mantener. Así era el trabajo de antes para uno, mujer. Y si no, vaya, coja la batea a lavar. Porque ya entra la veja, pura mano, que se lavaba. Sí, señor. No es como ahora, digo que ya, ahora es difícil, para todo. ¿Y los papás cómo eran? ¿Eran escritos? ¿Eran...? Eran tranquilos. Ellos también, todos. Para aquellos no eran, dice uno, ni bravos, ni... No sé, ya delante de la mecha que hay uno, que son ciertamente bravos. Así era la cosa. ¿Y después se casó aquí mismo, en Calada? Mi papá. ¿Usted, usted? Ah, sí. ¿Su esposo de aquí, de mí? No, él era de Banzana. Ah. Yo no sé si te conocerán, Banzana, ya. Sí, he pasado por allí. Ya. ¿Pero lo dejaron por allí? Sí, pues. Lo dejaron por allí. Pero usted, ¿sus hijos sí los estudió? Sí. Ahí aprendieron unos cuatro, dice uno, hay que decir la verdad. Yo los estudié, pero había algunos que no querían ir. A la clase se me quedaban a la ulas, mata de cacao, de café. Y ahí pasaban, ya venían acá, pues ya cuando me llamaban que fuera a la reunión, yo los mandaron, les digo, que no, que de ahí ya se declaraban los demás que ya no maten a cacao. Por eso unos saben ver, otros no saben. Sí, sí. Sí, hay que decir la verdad. ¿Cuántos hijos tuvo su familia? Yo tuve diez, pero no se me murieron, ocho tengo. Cuatro mujeres, cuatro barones. ¿Viven también por aquí? No, ellos están, uno, son dos, tres allá en Quito. Tres mujeres y un marrón. Bueno, ¿qué? Cuatro, tanto, domingo. ¿Pero sí la visitan? Sí, por ahí hay veces, al tiempo. Por aquí no había carretera, eso. ¿Cómo hacían para salir al pueblo, hacer las compras? ¿Cómo hacían? Al hombro y a pie. Si el que tenía becha, se había alquilado a que alquilaban. Y si no, salga a pie. ¿Y a cuánto iban a comprar ustedes? A Chorne. Ah, Chorne. Era un día enterito que se tiraban de invierno, caminando, saliendo de madrugada. Sí, señor. Que tenía que salir a las tres de la mañana o a las cuatro, para estar en seme a las siete, ocho. A piecitos. Y si tenía alguna carguita, por ahí llevarle el burrito. Así daríamos. Veante, la cosa era más triste. Ya ahorita ha cambiado todo. Y ahora es como un poquito más avanzada. Sí, ya sí. Ya ahorita todo. Y si alguien caía enfermo, por ejemplo, ¿cómo hacían? Llevarle una maca. Ah, llevarle una maca. Pero a pie. A pie. Ya después, ya comenzaron a hacer esta carretera. Pero cuando caían enfermo, ¿ustedes no trataban de hacerle remedios caseros así? Sí, por ahí medio se les hacía, pero no se compondían. Y por ejemplo, cuando era la gripe, la fiebre, ¿qué les hacían? Entonces yo, dice uno, o sea, nada más era la pirina, la mejoranza, la nubalina. Esas eran las pastillas. Habían, porque había unas hojas que les decían, una pastillita que era larga, rosadita, que usted ha tenido todo. ¿Lo dice? Sí. Esas eran las pastillas. El agua del Carmen. Eso era lo que... ¿Y esos que tenían en casa para...? Esos teníamos en casa. ¿Para consumir? Sí, señor. Ya ahorita, si no, todos somos autores. ¿Y el enfermo los llevaban cuando ya estaba bien...? Cuando ya estaba bien enfermo. Ah. Ya veían que no le hacían los remedios caseros y ya se lo llevaban. ¿Y no había curandero por aquí cerca? No, cerca de aquí. Ya después y ya comenzó a ver. ¿Y cómo fue cuando usted dio a Luz a su hijo? ¿Fue los dio aquí en la casa o los llevaron a Luz a un subcentro? No, yo los míos todos los en casa. ¿En casa? Con partera. Pero no tuvo... ¿Ninguna complicación, no tuvo? No. ¿Hace todo salió bien? Todo salió bien. Yo me decía, ¿qué tal es hijo mío? ¿El señor aquí? Sí. ¿Es de los mayores o de los menores? El mayor es ese. Ah, es el mayor. Sí, mayor. El veía está por allá por el mar. Sí, soy yo no sé si usted. Como le digo, nunca. ¿Mapiso de Chones? Sí. ¿Mapiso de Chones? ¿Y por aquí había alguna señora que partera? Sí, esto sí había. Pero ya estaba muy bien. Pero en esos tiempos sí le auxiliaban. Sí, para que... Y tiene que... Usted decía, la luz era que daba, ¿no? A la hora que decía. Pero yo ahorita los doctores. Y es que hay que hacer, pues hay que buscar los doctores, ya no hay parte. Pero ya mi Dios me alumbró que acá hay dueño. Ya no tengo más. No me digo bien. Porque antes no se hacían la cesárea, pues no. No, no. ¿Cómo? ¿No dejaban de tener niños nomás? Uno tenía hijos hasta que Dios dejara de tener. Sí, pues vivían que hay que decir la verdad. Porque antes no había cesárea, no había nada de esas cosas. Claro. Y ahorita sí ya hay esto. Que dos niños ya hagan cesárea. Uno, lo mismo. Ya no quieren ir más. Así es. Muy bien. Y la... Las fiestas de las casas, las comunidades, ¿cómo las hacían? ¿Cómo eran? Ya hacían buenas. Y eran buenas las fiestas. Usted sí salió bastante a esas fiestas. Ah, sí, pues bien. Las fiestas sí eran buenas. Usted bailaba la una semana y comenzaba hoy el baile del sábado, lo terminaba. ¿Pero beneficia algún santo? Sí, era un santo. Y yo todavía tengo mi santo. ¿Los velorios que hacían? Sí. Ah, ya. ¿Eran en casa? En casa. ¿A qué santo usted le es como que... ¿Cómo es la palabra? Devoción. Devoción. San Pablo, la Santa Cruz. ¿Y usted le hacía los velorios así? Sí. ¿Pero qué les hacía bailable o...? Cuando no tenía ruedo, hacía bailable. Cuando tenía ruedo, le bailaste nomás. Ah, ya, ya. Sí. Tenía mucha gente, los vecinos, todos. Ah, y eso sí. Vecindades... Bueno, aquí ya usted no ve gente. Pero diante, si usted veía que estas casas eran de diez para arriba. No, ya ahorita no es. A veces un día, yo solita en mi casa que vivo. ¿Y si llegaba toda la vecindad al baile, al velorio? Sí, llegaban. ¿Y hasta qué hora era? Bien, ahí sí. Y Baigal no le vio que... ¿Toda la noche y todo el día? Todo el día. ¿Dos, tres, diez? Sí. Y ahí venía a la semana. Por uno que ha bajado, por otro no había más. Había facilidad para hacer un festejo. Y antes usted bajaba abajo, usted cogía tres, cuatro gallinas. Vamos, mamá. Pues se ha matado un puerco. Y antes no había edificio para encontrar un puerco para criarlo. Ya no, como ahorita, porque ya ahorita usted. Tiene que tenerlo en un trocito, si es que tiene. No se puede ni criar. Sí, señor. ¿Y la música? ¿Qué música utilizaban para hacer la... La guitarra. Ah, la guitarra. La guitarra. La guitarra. ¿Era linda la música? Sí, yo oía. La música, el baile con guitarra era super ir, de esos rombines, acordeón, que ya antes había que sentaba. ¿Y usted qué era lo que brindaba? ¿Gallina, chancho? No, yo brindaba gallina, puerco, lo que había. Si había carne, re, carne, re, compramos para hacer la fiesta. Lo importante era comer, ¿no? Lo importante era quedar bien, no queda más. Bien, ahora sí era la cosa. Don Bragan también dice los padrinos, ¿cómo eran los feos y cómo era eso? Sí, señor, los padrinos. Ellos traían dulces, las madrinas traían dulces. Los padrinos traían rompope, vinos, camisteras. ¿Y así entre todos reunían y hacían el velorio? Sí, sí, niña. Un día antes era lindo. ¿Y ahora ya casi no es igual? Ya no, ya por ahí. No, ya hace un velorio, nomás lo hace como entre familias. Entre familias y por ahí hay veces que hace ni la familia. Y ahora ya más se utiliza hacer los velorios del día. Ahorita sí lo va a tener el día. Y en la Navidad, ¿cómo era la Navidad? ¿Y ahora se reunían entre todos, así en la sierra? Sí, así en vivo la gente. Ya ahorita no le... Porque ahorita cada uno vele sus sonidos. ¿Y a usted sí le gustaba cantarle al niño? Nosotros sí. Y coger los parejos para hacer la rueda. ¿Y se acuerda de un versito? Nada, ya ahorita a ver si no me acuerda. ¿Ya no se acuerda? Ya no me acuerda de ver. Pero usted cuando estaba con sus papás y salía bastante a fiestas, así a cantarle al niño. ¿Y cuando se comprometió igual? Lo mismo. Lo mismo. Ya después ya yo dije no. Que todo el mal andado. Ya uno tenía un tomario y ya aquí va. Ya no podemos conversar con otro. Claro. Que tiene ese roso, ya voy para qué. No. Ni él salía, ni yo tampoco. Y por eso me enseñaron que para casa así, yo estaba ahí metido. ¿Y cómo fue su historia de amor? ¿Cómo dice? O sea, ¿cómo conoció a su esposo? ¿Cómo fue? ¿Lo conoció en algún lugar, en algún baile? A conforme ustedes andan y se conocen en otra paz. Así era todo. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y cómo se comunicaban? Porque en ese entonces no existía el celular. Y había, tenía que haber a dónde poder conversar. Por papelitos, se enviaban o se veían. Ya, si usted sabía leer, él lo sabía, ya le decía usted, hacerme esta carta, entonces ya quedaba ese puesto donde quedaba. Y ya sabían ahí, ahí se dejaban papelitos. Sí. Ahí lo comunicaban. ¿Y a qué edad se comprometió? Sí, seis años. ¿Y a los dieciséis años? Pero antes sus papás sí aceptaron. Sí, sí. ¿Y a los cuántos años tuvo...? ¿Y qué podían hacer? Ya de todos modos uno se iba. Claro, y era como que... Era por gusto, porque al quitarla, de todos modos volvía y caía. Si no, que ya caía con él, caía con otro. No, no. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer hijo? A los veinte. A los veinte. ¿Y a los veinte? ¿Y a los veinte? Ah, sí. ¿Cuál? ¿Cuál no? ¿Qué? ¿De esos mamos están ahí? ¿Cuál? ¿Cuál no, mamita? ¿O qué están ahí? ¿Cuál? Sí, allá mismo. Sí, allá nos contando y... ¿A qué edad tuvo su primer niño? ¿A qué edad? ¿A ella le preguntó? Sí. ¿Y cómo fue la vida cuando ya se comprometió? ¿Usted ya la veía diferente o la seguía viendo igual cuando estaba con su papá? Lo mismo, porque lo mismo trabajaba. ¿Hacían lo mismo? ¿Eran bien trabajadores? Sí, lo mismo trabajadores, sí. ¿Usted la tenía en la calle trabajando, andaba? No, no, trabajábamos todo. Trabajaba él, trabajaba yo. Era que no había otra cosa que hacer en el campo, pero había que hacer lo que había que hacer. Sí, señor. ¿Qué era lo que más se sembraba? Cacao, café, verde... Arroz. Arroz, más, arroz. Maní. Maní. A ver, por aquí se sembraba el chiquito. Porque está sembrando cilantro. Más gente sembra cilantro. Ah, cilantro. Pero para vender. Para vender. Pero yo no lo... Tiene menos que un vecino, un amigo de la gente. Tiene menos que uno aquí. Hoy vino a moler un poco de cilantro. Pero con el rojo, le digo yo. Y lo que cultivaban era para la sustentación, para comer, como... Ya antes sí, era para comer todo. Lo que uno... Al que vía era para... No, como ahorita que ya todo... No sé, usted va... Mientras usted iba, decía... Véndame, póngale un dólar ya va. Cuál nomás. Cuál, llévelo. Sí. No iba a traer. Cuál es lo que usted es, eh. Sí. Ahora ya nada. Ahorita ya es un poquito... Es un dólar. Contada la vainita. Sí. Y póngale asunto, decía... Ustedes no más si te yuca. Ustedes quieren no más si yuca. Véndame no más si yuca. Sáquelo. Sáquelo que usted quiere. Y ahorita vaya. Una yuca y la levaron. Me voy a llevar en mi boda. Ya ahorita no... Ya no hay como. El maní, el maíz, ¿qué otras comidas hacían del maní? El maní se hacía la salpieta. Se hacía bollo. Se hacía corbique. Se hacía de todo. Se hacía caldo de maní. Un biche maní. Se hacía un biche maní con pescado. No me acordaba ni de las dudas ni de las dudas. ¿Y cuál era la comida más típica en ese entonces? Como que la más repetida. La comida más... Más que por aquí las comidas todas han sido casi... Claro. El pollo era... Escucharon algunas entrevistas que hemos ido que es el pollo el bastante. Porque es como el más fácil de coger, pelar... Pero las que somos yo saben. Claro. Ya le digo a ella. Ya le digo a ella. No, yo a ella no le estoy diciendo. No sé si me llamo. Son jóvenes todavía, son jóvenes. Sí, pues a ellos los primitos. Los muchachos todavía. Una de las más buenas aquí en la vida. Ahorita es todo el teléfono. ¿Sí o no? Sí. ¿Sólo? Hay unas cosas hechasitas nomás para tragarlas. O sea, nada tal cosa. Ya voy, que estoy acá ocupada. Para ir pegada viendo las cosas ahí. No. Pero no todos somos allí. Sí, ya sé que no son todas, pero sí hay unas que son así. Sí. La relación con los vecinos, con la gente, ¿qué se llevaba muy bien o cómo era? No le digo que el día antes la gente era una. Muy buenas. Buenas tardes, compadre. Ya ahorita que ya todo se ha cambiado. Todo, todo por completo se ha cambiado. ¿Cuántos años yo les traigo, pues, mi hijo, pues? Ya ahorita no hay hijo para pagar ni para el paraíso, mi hijo. Así es. Así es la cosa. Ya, está haciendo entrevistas de los ancianos. Esto es de la Fundación. ¿Cómo es? Para la Fundación Raíces y Sueños. Eso queda guardado en el museo que se está construyendo. Porque ya te mueres y vienen a enterrar ellos. ¿Pero en verdad o es mentira? ¿O como los que andan siempre por ahí? No. Estafando y haciéndose pasar por... No, o sea, no sé si conoce al padre Juan Ramón Echeverría. Ya. Nosotros andamos con él, somos un grupo de la Fundación Raíces y Sueños. Somos un grupo de jóvenes y personas mayores, así, que venimos a visitar a personas mayores. A aquellos que cuenten su historia de vida. Y nosotros la grabamos y para guardarla en el museo que se está construyendo en San Isidro, en la parte de Santa Clara. ¿Ustedes de dónde somos? Somos en San Isidro, Piquiua. Y así cuando, por ejemplo, cuando ella fallece, sus nietos, sus hijos, pueden ir allá. Los míos, más chiquitos. ¿Los míos? ¿Su nieto? Pues los míos, entonces. Pueden visitar el museo y pueden... El museo de San Isidro. Ajá, y pueden escuchar toda la historia de... ¿Cuál museo hay en el...? En el de Santa Clara, es el único que hay. ¿Ustedes de aquí en San Isidro hay un museo también, pues, mija? En San Isidro, pero yo estoy hablando de la parte de Santa Clara. Sí, pues, pero le pregunto, yo le pregunto de San Isidro. Las gasolineras, Sedensra, y pues, de ahí. No son tapadores, ¿ustedes? Porque, mija, es que ahorita se están haciendo pasar... Miren, miren, ahorita, 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 ese, ese, ese bono se están haciendo pasar por, por, que vienen al censo y no al censo, sino que andan... Ellos, viendo que lo entienden. Sí, lo entiendo, pero que sí hay casos. Pero no, nosotros vinimos a que la señora nos cuente su historia de vida, cómo se desarrolló su infancia. De cuando se comprometió con mi tío. Ajá, de cómo vivía en los tiempos de ante ella. Dígale, comadre, recoyendo palmas, pues, dígale. Pero así le dije, ahí le dije. Recoyendo palmas, pegando higuerilla, cogiendo higuerilla. Rayando yuca, dígale. Rayando yuca, pues, ya entre las yucas se pelan. El maíz, pues, se rayaba el maíz. En cambio, yo, en cambio, eso ya le iba a decir yo, pues. Ya le iba a decir, en cambio, ya ustedes ya no hacen lo mismo que hacíamos, dígale. Sí, sí. Es decir por gusto que usted diga que hace la rayada. Es que, después, decís. Usted vea. Lo primero que vea. Ay, medio, yo le lastimo la mano, vaya al doctor. Usted ha visto rayar, pero no rayar, diga. Ah. Yuca se rayaba, imagino. Pero si es lo mismo, pues, la yuca come maíz. Yuca verde. Antes vino el otro día, vino una señora, una chica que decían que venía, que era para darle, ayudarle a la gente pobre, de mayor, hasta oigo, madre. Ya tiene rato. Ay, niñas, pasen bien. Ay, eso pasa bien. Ya, gracias, Román. Ya te va. Ya. Espera un ratito y ya te va. Así es la cosa. Y los trabajos de antes eran difíciles de conseguir, ¿verdad? Y los trabajadores eran, pues, de una cara arriba, sí. ¿Puedo pasar por ahí? Porque antes había gente, no digo bastante. Bueno, pues, ya le me amanecía recogiendo higurillas. Esperando ese café, dígale. Sí, antes no digo que la gente que iban a trabajar eran con café, almuerzo y merienda. ¿Y cómo, qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo le trasladaban la comida hasta allá? ¿Cómo, cómo? Haciéndole, ya usted le hacía tortillas, le hacía bollo, le hacía colbique. ¿Usted le iba a dejar su comida? Ya antes un queso era, pues, regular. ¿Queso no? Como un trocicito, un bol. No, es que le pregunto porque en otras entrevistas nos han dicho, nos han dicho que tienen como forma de un chulo, que lo soplan y suenan. Sí, para irle, para llamarlos que vengan a... Que pongámosle de aquí a esa punta allá arriba. Que ellos escuchaban, sabían que ya no se llamaban. Y venían a la luz. Yo les tengo un caracol de la tierra. ¿Usted tenía? Pero me ha perdido. Me querían que, pues, ya ahorita ya no tengo nada. Ya no, la mayor ya no tiene nada. Ya para chévere. ¿Y de cuánto era el pago de antes de los trabajadores? De cinco sucres, de antes eran los sucres. ¿Ah, sí? Sí, de antes no era el terrola y no el sucre. De antes eran los centavos, ¿cuál era? ¿Comál? ¿Comál? ¿Los centavos? Sí, los centavitos. ¿Qué es uno de esos centavos que dicen ahorita? Eran los medios que eran de antes. Medio real. Medio de sucre. Medio real. Ah, medio real. Medio, medio. Real eran otros. Sí, los que ahorita que eran de a cinco, ¿cómo es de a cinco centavos? ¿Cómo que le dicen? De a cinco centavos. Esos eran cinco reales. Pero. Un día antes, sí. ¿Y hasta qué hora del día trabajaban? ¿A las cuatro, no? Hasta las cuatro. Ahí no había tiempo, porque no había ni reloj. Sí, no había reloj. A ver, ya después que ya comenzó a ver el reloj. ¿Y cómo veían ahora? Hay personas que ven ahora con el sol. Sí. Y con el sol, los chicos, díganla a ver. Aquí ahorita ya tiene que ser, que hace cuatro y media. Claro. Pero eso nunca lo he entendido. ¿Qué era eso? Cuatro y media. Cuatro y media. ¿Cuánto no diga? Mire, antes, usted cogía una cuarta de un palito. Venía, lo encerraba cuatro dedos. Ahí veía la sombra, si se le pasaba, ya eran las cuatro de la tarde. Sí, sí, experimenté. Ustedes se paraban medio, medio, las doce del día. Se paraban medio, medio. ¿Verdad? El sol. Y el sol. ¿Y el sol? ¿Qué es lo más lo que? Las doce. Sí, aquí escuchó bastante. Si yo viro el sol, pero no tengo la hora. Y yo tenía cuatro y media y con las cuatro y media. Solo sé que cuando el sol se está aportando ya son cinco, seis, casi siete. Claro. Y ahorita cambió todo. Sí, y ahorita ya eso, reloj. Porque ya usted, mire, a las cinco de la mañana ya parece que fueran las seis de la mañana. Está clarísimo. Bien claro. Sí. Siempre utilizaron así las casitas para vivir de rechocita, caña, madera. Caña, de maderita, ya cuando iba viendo madera. Y de no, de qué me voy a llevar. ¿Qué bajaron de ese carro? Andamos algunos, como andamos como 20 almas. Sí, escuchaba que gritaban ahí bajando la loma. Sí, es que está, creo que han tirado recién. ¿Y en ese carro alguna ahí? Andamos dos carros. Ah, dos carros. Es porque para acá hay bastantes lomas. ¿Y el otro carro? Ese es el que quedó arriba. ¿Cómo se llama la señora de arriba? ¿Cuál? Verónica. Es como una cancha. Verónica, sí. Ah, ya. Ahí hay una cancha de piedras. Ajá, ellos andan acompañándonos así, dejándonos en las casas. Porque yo no puedo hacer eso. ¿Y para adentro? Tiene que ir para allá adentro. Se andan buscando a los ancianos. Tiene que ir para allá. Hay que hacer una lista. Sí, es que hay por listas, venimos. ¿Y usted sí creía en esas historias de terror? O sea, como decir, que existía el duende, el diablo. De antes ya había eso. ¿Y usted vio una de esas cosas? Como el duende. El duende. ¿Sí lo ha visto? Sí, no, no lo he visto. De antes ya. Pero sí era muy creyente. Sí. O sea que sí había. Sí había. Y había salvaje. Y antes, para Semana Santa, ¿cuál? Sí. Para Semana Santa, ¿usted picaba un árbol y el árbol le chorreaba sangre? Cuéntenos unas historias de eso de ahí. Porque no podía cortar un árbol porque eso era chorra de sangre. Y dicen que tampoco se podían bañar en un río. No. Que hacían pescado. Sí, señorita. Díaz que para tiempo de Semana Santa, era todo reunido que estábamos en la familia. Claro, y se llenaba una mesa de comida y no se podía comer carne. Y antes usted no era que iba a estar picando por los días, sino que bebía el lunes y hacía las cosas hasta el día sábado. Después de que cantaban gloria, la que usted ya comenzaba a coger su machete para picar, mata a la gallina, perla así, cuerco. ¿Tenían todo preparado para la semana? No, no preparado para la semana. Solo sacaban una vaca. Decían que no se podía matar con Semana Santa. No, si usted tenía, no tenía vaca y pongo ya mi compadre tenía, vaya saco una vaca. Si usted quiere leche, si no, pues déjela que se mame. Y antes no sacábamos. ¿No podían sacar? No. Y ahorita. Ahorita hasta trabajan. Y dicen que... Ya ahorita ya no hay fiesta, ya no hay nada, ya todo ha cambiado. Y ahorita digo yo Santa Rosa y San Ramón, porque ya ni a eso los respetan. Y ahorita como que no respetan casi. Nada, nada, nada. No respetamos la palabra. No. Yo estoy ahora y no puedo pinar. Todavía cuando me da la gana hago las cosas con el mundo. Claro. Así es la cosa. Pero lo que sí había era mucho respeto ante la gente. Claro, de antes sí. De antes sí había respeto, no iba a creer que... Ustedes me han dado con la chica de la hija de Filimón. De la hija de Filimón. De la hija de Filimón. No, o sea... Yo parece que usted la ha visto yo con esa guampa. ¿Pero quién será? De allá abajo de San Ramón. ¿Se llama yo? ¿Corné, creo que? Sí. Es mi prima. De ahí más suya es. Ajá. Es que yo la he visto a usted. Sí, pero yo no. A ella. A usted también la he visto. Yo también no me acuerdo con la hija de Filimón. Yo soy el nieto de don Eusebio. ¿A quién? ¿A mí? Más pequeña. En serio, no me acuerdo. ¿Quién me escuchó, niña? Anteriormente. Habían seis, siete niñas mujeres. Si usted se acostara en medio de ella y nadie le iba a pasar la mano a usted. Nadie la iba a topar. La gente la había respetado. Ahora no se acaba ni de acostar y ya están topando. Eso es. Yo antes se había respeto, ya ahorita no. La gente ha cambiado todo por completo. Pero, ¿qué piensa usted? ¿A qué se debe eso? Porque somos humanos todavía todos. Todos somos humanos. ¿Y por qué se habrá perdido eso? ¿Quién sabe? Desde que acabó la esclavitud, pues ya se acabó todo eso. Pues ya se dañó el país, el mundo. Todos somos herejes. No éramos católicos. Como ahora, anteriormente. Porque anteriormente uno respetaba todo. Ahora ya no respeta a nadie. Ya, ahora, leíste que usted pasara a una persona de edad por ahí. Y usted no le hablara. Ese señor se iba y le decían los papás. Ajá. A ser niño. Que si es que no lo han educado. Sí. A la escuela. Usted regresase, me estaba saludable. Arrodillarse y hablarle, bendita y saludarlo. No va a creer que usted iba pasando más por pasar. Y ahorita, así sea que pasen ahí. Para ver, así tengo uno aquí, para ver que son, le digo yo, como yo, los animales, para ver que todos son. Se juega arriba a las vacas. Eso hacían los papás, porque hacían hacer eso, ¿no? Bien, antes sí. Yo le digo que los papás ya, ya, todo ha cambiado. Ya no tenemos nada de, de, dice uno de, de respeto, de respeto. De respeto en nada. De dignidad. Lo, en caso de los, también he escuchado que antes, por ejemplo, los, los que fallecían los muertos, también se respetaba mucho, se hacía velorio. Por eso es que le digo, y ahí le hacían las nueve noches, y las noches del Cristo. Pero ya ahorita no. Ahorita rara vez que se hace ese... Bótenlo allá y cojan, si tienen guitarra pongan el baile. Y rara vez que se hacen las nueve noches. Sí. Y ahorita ni las nueve noches quieren hacer. A muchos, a jadones y a empujones. Por muchos, dos noches, tres noches. O la última noche. O la última noche. O la última noche. O la última noche. Porque hay que tomarse en cuenta uno. No vamos a velar, sino que digan un baile. Y huelan. Ahí estamos todos. Si uno está de primerito. Pero digan, hay un velorio, a ver si la gente va. Que rienden, permo, que esto, que por aquí, que por allá. Que me duele la cabeza, que haces lo acá. Sí. Que yo tal vez no voy, porque si está lejos, está lejos. ¿A qué hago a venir? Mira, tengo que trabajar. ¿Ponen excusas? Sí. Me hacía la cosa. ¿Qué pregunta? ¿A qué pregunta? Y cuénteme, ¿cómo fue, cómo vivió usted el terremoto? Ah, yo cuando el terremoto sí, varía asustado. Pero en el de ahora. Yo. ¿Y de antes? Y de antes fue amanecer los terremotos. Porque de antes sí, las casas se caían. Antes y ahora ya no. No se caen las casas, le digo yo, porque yo mi casa era más alta. No que la hice bajar porque ya yo estaba sola. Y hay veces uno, pues, uno solo camina y hay veces la mierda. Nosotros vamos tres personitas así, pero en la casa. Esa mesa como que nos daba vuelta así, ¿no? Tres nomás mías y un nieto y yo. Y usted, cuando fue este último terremoto que hubo, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Iba a hacer merienda. Estaba haciendo merienda. Fue como las seis de atrás. Pero la casa no se le derribó, nada. No, nada, nada. Solo una tabla que tenía puesta así que no la había pegado o volvaban. Pero no se cayó nada, nada. ¿Usted sigue en su casita normal? Sí. ¿Esta misma casa? ¿Esta casa de madera casi no le... Sí. ¿Aquí ha vivido en esta misma casa usted ha vivido siempre? Sí, yo por eso yo no ansio casas excepcionales. ¿Ahorita en las casas ya no? ¿Aquí no me diga a mí que hiciera una casita de cemento y hiciera ser chiquita? No, no, no. ¿Ahorita ya las casas no son iguales? Déjenme en mi casa así ya de caña a té por un lado que vea, por otro lado que no vea, pero ahí estoy. Yo casa de cemento no quiero. Los bolcones sí, pónganse de... Porque ojo si se muevan, pues ahí no se pude. Y la madera sí se pude. Así es la cosa. ¿Y lo de la pandemia, el COVID, eso no llegó acá? Por aquí, por eso yo... ¿No murió nadie por aquí? No, murieron unos para allá abajo, pero decían que era de esos otros. Pero no han sido porque todos habían caído. Claro. Yo entonces estaba enferma con una gripe fuertísima y antes me compuse. Y yo puedo... Me dijo que están vacunando vueltas y yo no les voy a conar. ¿Usted no se puso ni una dosis? Me puse dos. 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 Ya no. Yo le digo por gusto que yo ya no me puse a la mano para ponerlo. Y yo te digo. Así es la cosa. Y así ha sido todo. Sí, oye. ¿Y alguna anécdota de sus tiempos que usted nos quiera contar? Algo que le haya pasado, algo gracioso. No, para mí todo el tiempo haría lo mismo como que es. Ya lo menos que no salga a ninguna parte, peor. Siempre fueron de la religión católica. Sí, señor. Sí, señor. Se clavan así, y los platos que hayan ahí. Yo que odio a mi comida, yo se me la como. Hay unos que son sabios, oye. Claro. ¿Hay unos que son sabios? Sí. Si usted se clava aquí arriba. Se le roba la fresa. Se la coman en el puro caldo ahí. No, yo no. Eso no me gusta. Al que se duerme le roba. No. Así es la cosa. Mire, ustedes ahorita van caminando a la alcantarra de los carros. Ahí, Juan. Vale que el carro llegó hasta donde se combino. Yo parezco que lo toquen. ¿Ponan de buen libro? No. Porque yo estaba de arriba, arreglando una puerta. En la entrada que está allá, entraba. Sí, ahí para adentro. A la izquierda. Bueno, yo lo escuché acá en descuño, lo escuché yo acá. Y para acá yo no lo escuché. Y ayer, ¿a dónde estuvo? ¿Iba ayer? Sí. Estaba poniendo un alambre. Ah, ya. Y la vaca para abajo. Ah, ya. ¿Y el rey? Se le va a arreglar las vasitas. Y luego, para culminar una recomendación para los jóvenes, que cómo debe ser ahora la juventud, qué debe hacer. ¿Cómo sería? ¿Una recomendación para que estas niñas lleven también a los compañeros? Ya, después, como de... Ah, creo que como un consejo. Sí, pues dales un consejo de bien, que vean, si ellos están en cosas malas, perdidos, malos que hay ahorita. Dale con Dios, usted no se meta a eso. Dese cuenta la vida. Que más es que todos los matan. Y ahí quedan muertos. Y usted trabaje tranquilamente, que... Que pase una vida feliz. Así no gana mucho por el fin de su comidita diaria. Usted trabajando tiene todo. Todo a lo limpio. Sí, todo a lo limpio. No cochino, le digo yo. No son cochinadas. Sí. Bueno, entonces, la Fundación Raíces y Sueños está en San Isidro. También tiene abiertas las escuelas. Tiene escuelas de danza, de música. Pintura. De pintura. Cine. Cine, teatro. Si hay algún familiar, algún joven. Algún nieto suyo que le guste alguno de esos. Muchacho, quiere ir a aprender. Aquí no hay ningún hijo. Y ya yo no tengo hijos. Pues ya, ¿cómo le digo? Solo ese que anda ahí. Y eso ya es como venía ahorita porque estaba trabajando. Pero igual, si usted ve algún niño por aquí, algún vecino que le guste alguno de esos. Pues puede acercarse a San Isidro. Y es todo gratuito. Y ahí puede aprender mucho. Y puede ser una gran persona. Alguien muy profesional en Isidro. Claro, bueno, eso sí. Así hay unos sobrinos que andan por ahí. Darles consejos. Claro, y trabajan pueden ir los sábados. Porque tal si da los sábados también por lo que trabajan. Sí, claro. Por las tardes. Ahí se habla con el curita Juan Ramón o con otro que está ahí, su San Antonio. Desde el medio pico les voy a enamorar de ustedes. Ahí no saben ni cuál es cuál es porque hay tantas muchachas ahí. Estamos como 20 almas. Ah. Ups. Sí. Hoy día andamos así. Me gusta, le digo. Bueno, pues ha sido un gusto, un placer hablar con usted. Que nos cuente de su historia. Gracias, mi hija. La hemos escuchado. Bueno. Todo muy bonito. Gracias por recibirnos aquí en el canal. Sí, está muy bien, señor. Y yo me he estado recibiendo. Las personas que he hecho de ver que son muy gente buena me lo he estado recibiendo. Y yo me 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 he estado recibiendo. Agradecidos de que nos hayas escuchado. Que es un mes. Nos haya permitido entrar. En buena edad. Todo muy bonito. Gracias. Gracias.